Si gana Trump, que para algunos es un escenario terrible, para algunas personas aquí en Estados Unidos, ¿seguiría este país con la autoridad moral para dar lecciones de que es la democracia más sólida del planeta? Caray, Juan Carlos, ese es un aseveramiento un poco duro, porque finalmente Trump está jugando bajo las reglas electorales. No me parece en este momento que él, digamos, se está inventando un fraude o que se esté valiendo de cosas moralmente deleznables, pero hasta el momento no ilegales. Incluso el no presentar sus declaraciones fiscales no es una obligación legal en Estados Unidos. Pero lo que sí creo es que las encuestas en este momento nos enturbian mucho el panorama y lo único que podemos ver exactamente nosotros como las personas que hubimos en esta elección es exactamente dónde están los recursos. Y eso sí, la participación será clave de la maquinaria política que tiene el Partido Demócrata y la campaña de Hillary en todos los estados. Sabemos que la campaña de Trump no tiene, por ejemplo, en lugares como Ohio, que es tan importante, está divorciado completamente del Partido Republicano local que no lo apoya. Movilizar votantes en este momento es clave para los demócratas, tienen la maquinaria para hacerlo y eso va a ser clave, pensando de un resurgimiento muy fuerte del voto anglosajón no educado. ¿Qué es en lo que confía Trump? Yo sí quiero comentar sobre el tema de la autoridad moral porque para nosotros como extranjeros nos resulta muchas veces sorpresivo que no haya habido en los últimos años en este país, especialmente desde el 2000, la batalla campal George W. Bush con Albert Gore, ningún intento serio por echarle un ojo al sistema político de los Estados Unidos. El papel creciente y la influencia desmedida que tiene el dinero en las elecciones es gravísimo. Estas elecciones van a costar más de 6 mil 500 millones de dólares. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de permitir dinero ilimitado de corporaciones, de sindicatos, de multimillonarios que están aportando cantidades nunca antes vista a ambas campañas también no tiene precedente. No estoy por eso culpando a los candidatos, es un tema estructural. El tema es que no se ha visto nada. Van cuatro ocasiones en la historia que el colegio electoral determina al presidente de los Estados Unidos y no el voto popular y nadie se despeina por esa circunstancia. Yo creo que sí es buena idea empezar a ver también de qué manera se puede limitar a través del financiamiento electoral las campañas tan caras, porque cuando un senador, cuando un representante tiene que recolectar decenas de millones de dólares para reelegirse, obviamente va a haber un conflicto de interés estructural con las personas con las que tiene que obtener ese dinero. Yo creo que esta cuestión de la financiación de las campañas es un tema gordo que afecta a la democracia, pero afecta a los dos candidatos, porque creo que, y los ponen en igualdad de condiciones, mejor dicho, y yo creo que con respecto a su pregunta y es que un triunfo de Trump le quita argumentos a Estados Unidos como gran guardián de la democracia y de la libertad, sí es cierto, y sería una vergüenza mundial y sería una vergüenza para Estados Unidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que un representante de los valores solamente económicos, un representante de la misoginia, del racismo y de la homofobia y de todo lo que es intolerancia en un país que se ha apreciado y ha enseñado mundialmente. Pero ¿dónde ha habido esclavitud? ¿Dónde ha habido segregación? Me parece que Estados Unidos desde antes no ha tenido autoridad moral completa. De acuerdo, no la ha tenido, pero la ha pregonado. Y yo creo que lo que han hecho, por ejemplo, en América Latina es promover, qué sé yo, todos estos ideales de la Constitución y de los padres fundadores que yo no creo que Trump los represente. Yo creo que nadie, yo creo que las personas inteligentes en América Latina entendemos que Estados Unidos es un país con claroscuros igual que cualquier otro país. A mí me parece que solo de las personas más idealizadas a lo que es Estados Unidos se creían que este país ha sido prístino durante toda su historia política. Entonces, a mí me parece que, claro, obviamente en los foros internacionales todos los países se presentan como defensores de los valores de la humanidad, ¿no? Pensemos, o sea, todos los discursos de los presidentes de nuestros países siempre presentan una idealización de nuestras realidades políticas que no correspondan con lo que es en el terreno. Trump, en este momento, vuelvo a decirlo, está jugando bajo las reglas y no me parece que esté poniendo en peligro el sistema electoral. No, yo ahí nada voy a decirle con Pepe porque el hecho de que estés erosionando la credibilidad del sistema político sin presentar pruebas, sino por el contrario, por estar armando este tipo de fuerzas de tarea que van a ir a observar el voto, que sabemos que son estrategias añejas de supresión del voto de las minorías que se sienten intimidadas a la hora de votar, esa circunstancia, Pepe, sí le resta autoridad moral a Donald Trump. Y por otro lado, el hecho de que introdujo en el sistema político de Estados Unidos la posibilidad de desconocer un resultado. En este momento, en las últimas encuestas, seis de cada diez americanos encuestados dijeron que no iban a creer en los resultados de las encuestas y el 25% diría que no aceptaría a quien gane. Eso es un elemento que lo hemos visto en México, en otros países de América Latina, donde hay una gran disputa después de unos resultados cerrados, pero jamás en la vida se ha considerado en este país. Yo creo que eso hay que comparar al efecto que tuvo Barack Obama cuando ganó. Es el soft power que dicen, el poder blando. Obama fue positivo para Estados Unidos, aunque no hubiese hecho nada. El solo hecho de que Estados Unidos eligiese a un negro como presidente, el país de la esclavitud, de la segregación, como decías, esto ya envió un mensaje benevolente y el mundo lo recibió con brazos abiertos, la mayoría del mundo. El contraste con Trump, yo creo que esto ya tendrá un efecto importante como país modélico. Estados Unidos, obviamente, no ha sido modélico, tiene muchos pecados, pero sí que es verdad que los ideales de Estados Unidos son universales, los ideales de libertad. ¿No son franceses los orígenes? Bueno, los dos, de ellos son de la misma época. Son griegos. Sí, pero bueno, son los dos países que la revolución francesa y la revolución americana de la ilustración y que proyectan un mensaje universal en el cual Estados Unidos no siempre ha estado a la altura. Yo creo que Trump, en mi opinión, no está a la altura de los ideales constitucionales y fundacionales de este país, con su racismo, su misoginia, con su cuestionamiento del equilibrio de poderes en Estados Unidos, por ejemplo. Tiene una beta autoritaria que yo creo que mandaría un mensaje preocupante al mundo.